Ah, vuelvi Vamos a ver que tal este matchup de Yoshi contra Joker La verdad no se... Ah, o no? Ah, Sterry contra Yoshi Suena a Ewing PCR no le quiso dar la mano a... A Kyox Ok Buen daño por parte de Kyox Compondo el muerto de Yoshi Uy, le voy a hablaros pero no puedo punichar tío Ok, lo tiene cerrado en el corner A ver como sale Una opción ahí A ver... Uy, que buen feed La ventaja bastante considerado para Kyox A ver como... Puede saber como era algo ahí... El anterior no tenía muchos problemas matando, eso lo sabemos todo Ok, están mashando y se murieron, se murió QX por mashar huevito Ese huevito es muy punishable, yo no sabía eso, yo pensé que era mejor Pero me parece que ese poder punishar es muy fácil, tiene mucho lag Ok, se salió el combo con el armor Son dos saltadores, salta tu guard Salta tu guard, mashar tu guard, salta tu guard Que buen personal Hard War Me parece que QX por ahora estaba metiendo en la cama A pesar de que está peleando Ese... Ahí quiso leerle el SID Pero con una adaptación de 0 que no lo hizo Es una mano pero... Está en muerte Ah, ahí Muy simple ahí Uh No le pegó a alguien Es FIFO Es FIFO Pero está en muerte Ah no, no está en muerte Es FIFO Pese que iba a ser el... No, no 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 de tibos. Vamos Kivox, vamos. Que le voy a los dos. No, mentira, le voy a ver ese reprobado. Ok, pero ahora las partidas empiezan muy lento, como que están tanteando ahí y después como que ya juegan normal. Ok, por ahí vi a Héctor Donoso, lo quiero mucho. A Brain, el mejor deal del país, claro que sí. Uh, que buen match. Vamos a ver un buen deal porque no estaba poniendo nada. Uff. No, no vuelve. Qué buena. Es un poco racista, por parte de Terry que con un enero te puedes fakear Free y te mueres ahí también porque ya está en la plaza de abajo. Menos que ahora personajes que se pueden recuperar de eso, pero Yoshi no, no a eso. Ok, vamos. No muy bueno. Entonces con Terry puedes hacer algo más largo. Ay, le di ahí el salto pero no conecto al Fer. A ver. Uy, qué buen deck. Uhhhh. Creo que si es que tuviera pon dzisiaj el de eso, no no hay un deck. Qué bueno! Le contesto ahí el down! No! Está marchando ahí! En neutral! No! Por eso se murió. Dos veces seguidas. Bueno, malas mía, perdón por nacer. Yo no te hizo vivir el aborto. Es verdad. Yo no pedí la largo. 2-0. El que gana aquí va contra el mejor banjo del país. Ah no, va contra... Cómo te llamas tú? Llegó Andrew Dios Prime. Ahí está, Andrew Dios. Cómo te llamas tú? O sea, tú juegas contra el que gana de aquí, ¿verdad? Tú juegas contra el que gana de aquí. Ah, ok. Ya, todavía falta torneo, no sabía. Vamos. Ajá. El Falco conterpick. Yo no lo sé, Rick. No sé si esto sea muy bueno. No sé si esto sea muy bueno. Se ve contra el que gana de aquí. El color está funcionando, al parecer. Pellogs, te quiero mucho. Pellogs. Van 2-0. Ok. Esta situación es la peor situación posible contra Terry. Porque tiene go. Y te quita el stock y te puede quitar la otra en súper rápido. Entonces, vamos a ver qué puede hacer Giggs para... Ok. Qué buen día hay. Ahí uno se equivocó con el Power Geyser hacia el otro lado. Cuidado con el salto de aquí. No puede saltar. Hay que esperarse. Bueno. Qué te puedo decir. Lo de Sad Prime. Bueno. Ese es bueno. Uy. Ok. Tiene el salto de 10. Pobre, esa era la novia de Pino. Confío. Y a la mía también. Uy. Ok. Tiene que darle un roll ahí. Uf. Lo hizo muy mal el save y por eso lo pudo pegar ahí. Ok. Está tirando... Uy. Ok. Uy. 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 el otro stop. Terry Gameplay. Interactive Terry Gameplay. . A ver. Le pegó. Un último hit de... del PEF. Si no creo que estaba muerto pedido. Y... 3-0. ¡De nada, de nada! ¡Escuera! Yo os got prank. ¿Qué risa, Mr. Wolf, tiene mejor prank? Es mi disemple. ¿Sí? Lo que dice que me sonó. Es el que me fue así. No. La red es el misil de jugada, es el que dice el líder del prank. ¿Qué es lo que es lo que me ocurre? Sin Cuba. ¿Es la disculpa de Cuba? Específico. Le intento pregorde. Parle. Uy. Dale. 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 Dale.